Buenos días, hoy estamos en Fruta Atracción porque desde la Junta de Castilla y León apostamos y apoyamos por todos los productores y empresas que trabajan para las verduras, las frutas y las hortalizas en nuestra tierra. Y esto es un claro ejemplo, aquí en el stand de Tierra del Sabor apoyando a todas esas empresas que además lo hacen con productos de calidad que es lo que representa esta marca de calidad. Aquí en este stand hoy vienen a exponer productos distintos productores de nuestra tierra unos productos que son representativos y además de los que nos tenemos que sentir orgullosos y es que somos número uno en productores de patatas, zanahoria, puerro o plantón de fresa y fresón y eso ha llevado a que en los últimos cinco años hayamos aumentado nuestro volumen de exportaciones desde los 90 millones de euros hasta los más de 140, más prácticamente un 60% de incremento y eso lo hacemos siempre bajo estos productos y estos productos que llevan a apoyar a nuestro medio rural, a fijar población porque para ello, para estos cultivos se necesita mano de obra, son cultivos de regadío, son cultivos tecnificados y son cultivos que en definitiva nos ayudan a la fijación de población en nuestro medio rural. Por ello, desde la Junta de Castilla y León apostamos y les ayudamos. Hay distintas líneas y distintas convocatorias, una de ellas a través de las organizaciones de frutas y hortalizas, las OPFH, con una línea que está abierta ahora mismo con un importe de 1,2 millones de euros aproximadamente que se resolverá antes del 31 de diciembre de este año y que lo que busca es que estas organizaciones puedan acudir al extranjero con un mayor apoyo institucional para esa comercialización, para esas exportaciones y para en definitiva, volvemos a lo de siempre, vender productos de calidad, porque en Castilla y León si hacemos algo son productos de calidad. Y en esa línea también trabajamos con los más pequeños, porque tenemos que acercar la agricultura a nuestros colegios. Hoy mismo se había publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León una convocatoria para que los centros educativos de Castilla y León se adhieran a este programa de frutas y hortalizas, donde queremos llevar esa comida saludable a nuestros niños, pero también a llevar a los niños al campo. Van a poder disfrutar de distintas visitas a cultivos, a cooperativas y también incluso poder participar en huertos dentro de los colegios. Así que desde aquí, por eso la Junta viene a apoyar a los productores, a la industria de transformación, para que sepan que con la Junta de Castilla y León en distintas ferias como la que hoy nos encontramos, con Fruta Atracción, tenemos la posibilidad de promocionar nuestros productos, de hacernos más fuertes, de darlos a conocer no solo en Castilla y León, sino en España y en el extranjero en encuentros como los que hoy aquí lo hacemos y siempre bajo ese amparo de marcas de calidad, en este caso bajo el paraguas de Tierra de Sabor.